Zúmbeme y si quieren retúmbense, pero a mí acostúmbrense Vengo flow, quiero ver que yo se comeguillo, cuando lo paso el olillo, prueba dos intentos Zúmbeme y si quieren retúmbense, pero a mí acostúmbrense Vengo flow, quiero ver que yo se comeguillo, cuando lo paso el olillo, prueba dos intentos La cal, la regla estética normal, la sigue o el sur te voy a charcar No te das de lugar, o si no te voy a salir a cazar, y con el macar te voy a aplastar Me bajo de la cara, siempre mirándote a la cara, escuchando como suena el rajacara Como la Montervara, escupiando letras como bala, en él, dile esta su cara Hay guerra, esta noche va a haber guerra, y donde quieras te voy a sacar tu perra Y si te das, ve te vas bajo tierra, hay guerra, hay guerra, hay guerra Esta noche va a haber guerra, y donde quieras te voy a sacar mi perra Y si te das, ve te vas bajo tierra, hay guerra, hay guerra ¿A quién tú criaste? Sobobolón Cría a los tuyos, que yo soy un hombre, y a ellos estoy criado Ok Los cabrones quieren que los dejen muy feos No bromeo y no les tengo miedo a los feos Soy Jerry, Jerry, y en la calle como les campeo Muchas cazaderas, mujeres y subeteo Como los pompeos, me voy hasta abajo, así se forma un feo Si frontean yo los sueños y aquí me duelo Tú lo que vuelves hace peligro, pague tu infierno Porque mi vida en este primero Y es mi sereno, que vamos a enterar ese globo helio Aunque fronteas tú, no eres Claycore Cambie ese CD de exterminator En la China de Egipto, que a mí no somos iguales Viviendo en una selva, que los que viven 80 normales Están downplay, pero conmigo no te resbales Ok Les presento Akenai Los veo confundidos, cuida que no los brille con los míos Estoy loco, por apagar el lucido, invito un desafío Si tú eres bravo, brinca el charco Te voy a dejar en polvo como el tarco Evita ese problema, o te sentencio a tu condena Este desastre no lo cubrirán infema Tironicas que queman, que te duelen y te irritan Y cuando ellas penetran debilitan Ya tú viste, que yo no tengo que sumbarte Los míos, te pasaron el rolo Dosis Record Pronto Pronto Y tú decides cómo quieres morir lambón Y si es por pala o tirado por un licón Esto es calle, yo lo hago del corazón Tú rocas mucho, pero eres, no mamón Y tú decides cómo quieres morir lambón Y si es por pala o tirado por un licón Esto es calle, yo lo hago del corazón Tú rocas mucho, pero eres, no mamón Dale suave que nadie Que ahora les presento A Chino El nene de las nenas Tú sabes Díselo Chino Uh, uh, uh Zúmbale, zúmbale Aquí no hay break pa' nadie Chino Zumba, 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 zumba Díselo